El cartel claramente indica 20 minutos de espera, pero la realidad en el primer día oficial de funcionamiento de la planta de revisión técnica de la avenida Reca Barren, se transformó en un verdadero dolor de cabeza para los usuarios. Han avanzado 10 vehículos solamente, van a ser la una, yo ya llevo dos horas aquí. Hace 10 y medio, un cuarto de la 11 por ahí. Yo creo que están muy lentos aquí. Súper lento, súper lento, demasiado. La primera vez es medio lento. Pero hay que tener paciencia y ya estamos acá. Ojalá fuera más rápida la cosa. ¿Hace cuánto rato que estás perdiendo? Nosotros llegamos a las 10 de la mañana. Y son cerca de la una. Sí, claro. Entonces, claro, igual es harto tiempo que lo que se espera. Aunque la planta comenzó a operar con el personal necesario, este no fue capaz de absorber la demanda del primer día, señalaron los conductores que aseguraron pagaron el noviciado. Pensando que iba a estar más rápido por irme en los vehículos, pero parece que los chicos están aprendiendo recién. Debería haber más gente y yo estoy hace rato esperando por un carro y nada, todavía. Ahora, yo te digo, si yo me voy a almorzar como ellos, que hace una hora, pierdo mi lugar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dejar el auto aquí, cruzar, ponerme los árboles del frente, porque aquí con suerte tenemos el árbol, no hay un asiento, no hay... Mira, yo ya podría tener un microemprendedor aquí, que es traer bebida de helada, traer helado, traer unos quitasol y poner unas sillas pegables. Y te digo que me iría súper bien estos días de calor. Instalada en un sector residencial, esta tercera alternativa busca aliviar la sobredemanda que existe en la capital regional. Estamos partiendo mucho tiempo. Mejiste, yo llegué a las 10, voy a tener que dejar el auto aquí, volver a las 2 y media, 3, estar toda la tarde otro día aquí. El tiempo es oro. Debido a la comunicación centralizada de la planta de revisión técnica, nadie pudo entregar una versión oficial de su funcionamiento. Lo cierto es que tendrán horario de oficina desde las 8.30 hasta las 13 horas y desde las 14 de la tarde hasta las 17.30 horas. Y el sábado funcionarán desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas.